¡Feliz Día de las Madres! ¡Felicidades, Mami! ¡Dios mío! Gracias, Emily. Bienvenidos a Lili en Facetas. Este es otro programa dedicado a todas las madres del mundo. A mí, que me encantan las flores, vamos a preparar un arreglo. Aquí, muy bonito, en mi garrón favorito. Gracias, Emily, por regalarme ese buque tan bonito. Demos agua. Y vamos a ir dando la idea, ¿qué hacer en el día de las madres? Por ejemplo, como primera opción, yo diría de llevar a Mami a un spa, para que se relaje, para que le den masaje, para que le hagan sus uñas. De todo el trabajo cotidiano, que es ser mamá. Podemos llevar a mamá a tomar un té, que eso queda en la memoria de nuestras madres. Por ejemplo, en los hoteles, en Nueva York, ofrecen ese servicio de té. Muy bonito ir con las hijas, para pasar el día de las madres. También tenemos como opción llevarla al Jardín Botánico de Nueva York. En Brooklyn también tenemos un Jardín Botánico muy bonito. ¿A qué madre no le gusta el jardín y las flores? A todas, ¿verdad? Podemos ir también a dar un paseo por Nueva York. En Nueva York tiene siempre monumentos, siempre hay actividades nuevas en Nueva York. Podemos pasarla muy bien, caminar por Central Park, montarnos en un coche, pasear por la 42. Y como última opción es llevarla a cenar o a comer. Tenemos que hacer reservaciones, para que mami se sienta muy halagada, y se sienta como que es la principal en el Día de las Madres. Es el personaje principal de la comida, o de la cena, o la llevamos también a un desayuno. ¿Por qué no? Tenemos muchísimas opciones para brunch, cenas. Aquí estamos terminando mi arreglo floral. Estoy improvisando. Yo siempre tengo muchas flores, pero por el Día de las Madres, como ustedes podrán notar, tengo excesivamente flores. Son bellísimas. ¡Qué lindas flores! Tenemos tulipanes. Vamos a ir colocándolas de mayor a menor. No soy floristeria, no sé de floristeria, pero más o menos tengo la idea, ¿verdad? Así que uno aprende haciendo las cosas naturales. ¡Qué bello! ¡Qué cosa tan bella! Vamos a llevar este bello arreglo aquí. Y a mi casa. Es una cosa maravillosa. Vamos a mover un poco mis velas. ¡Qué belleza de arreglo! ¡Qué lindo! ¡Qué colorido, eh! Me encanta este florero. Ahora voy a enseñarles también cómo podemos hacer arreglos pequeñitos y ponerlo en diferentes sitios de la casa. Tenemos estos envases. Y cogemos esta rosa grande. La picamos. La colocamos en postecitos pequeños. Y vamos poniéndolo en diferentes partes de la casa. Este tulipán amarillo que le da un color. Y vamos poniéndolo en diferentes esquinas de la casa. ¡Mira qué lindas! Damos colorido a la casa. Vamos a terminar este programa dándole las felicitaciones a todas las madres del mundo. Y que pasen un excelente día junto a toda su familia y sus seres queridos. Y recuerden suscribirse a mi canal Lili en Facetas. Tengo un mensaje especial para mi madre Marina. Mamá, sabes cuánto te amo y te extraño. Pero siempre te tengo presente en mi corazón. ¡Bye! Hasta la próxima. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video